Daniel, del problema de los compensadores, ¿qué se supo? Ya vemos que está desarmado el vehículo. Sí, bueno, los compensadores, era un experimento porque para este carro no tenían los mismos compensadores que teníamos para el otro carro, entonces llegaron y dimos una vuelta y estaban malos, entonces vamos a arreglarlos hoy, ojalá para mañana venir a probar, por lo menos dar unas vueltas y ya empezar a poder setear un poco mejor el carro. Por lo menos los frenos están súper bien, el carro se siente muy cómodo, muy agradable el motor, mucho más sencillo que manejar que los motores B, este motor K es como el giro del motor, es un poco más sencillo, menos violento y da el mismo caballaje que los B o un poquitico más, entonces muy contento, vamos a ver qué sucede para poder arreglar esto y como le digo, es un proyecto y vamos a tener estos inconvenientes en el principio. ¿Para la carrera sí se pondrían amortiguadores nuevos? En eso estamos, el lunes voy a hacer unas llamadas a ver qué me pueden fabricar, el problema es que estamos a una semana, entonces no va a haber chance, de todas formas obviamente el lunes voy a estar pidiendo compensadores nuevos porque estos ya no, o sea obviamente los vamos a arreglar y todo, creemos que sí van a aguantar, pero no es lo mismo que, o sea ya no dieron la talla básicamente, entonces vamos a trabajar y vamos a mandar a traer compensadores nuevos, pero ya será para la segunda fecha. ¿Cómo se dio ese contacto al final? ¿Por qué aceptaste? Bueno, la verdad es que no hemos decidido totalmente, él es un cliente bastante bueno nosotros en Hyundai, y obviamente a mí me encanta estar en lo que es medios de carreras, y vengo aquí a apoyarlo, a ver cómo está el carro, a conocer, a ver el ambiente, cómo está, y vamos a ver si corremos o no, yo creo que es una decisión que se tomará al final, no sé, no hemos decidido, hemos estado hablando con él, y la idea es venir a conocer cómo está el carro y de apoyarlo a él, que es un cliente bastante bueno nosotros. ¿Básicamente de qué depende, Juani? No, depende de, no sé, del día en que sea la carrera, porque también tenemos que trabajar el sábado y básicamente solo eso.